Vamos a ir despacito, ¿vale? Sexis, descaradas, así se muestran las jóvenes cazaderas en lo último en fotos nuptiales. En una sesión inspirada en el burlesque posan como si de auténticas modelos se trataran. Vale, continúa, ahora mírame un poco más hacia arriba, hacia la luz, pero hacia arriba. Ahí está, perfecto. Tienes que intentar ser sexy y no ser tan chica buena, o sea, tienes que sacar el lado más agresivo. Mala, chica mala, queremos a una chica mala, ¿no? Exacto, ellas lo hacen primero para ellas mismas y después para su pareja. Tanto han cambiado, los reportajes de bodas. La fiesta empieza casi desde el día que le pide matrimonio. Tienes que seducir, ¿vale? Entonces para eso es muy importante maquillaje un momentito. Mientras viene maquillaje, ¿qué tal? ¿Cómo te ves? Bien, bien. ¿Más fácil o difícil? Bueno, esto no se hace todos los días. Hace falta práctica, ¿no? Para estar un poco más calmada y que parezca más fácil. Pero yo creo que, bien, me tiene muy relajada. Sí, te van dando las directrices. Tú no tienes más que obedecer, ¿eh? Sí, no tengo que hacer mucho. Ok, mira aquí. Oh, estupendo. Muy bien, depredador, ¿eh? Acuérdate. No es tan fácil como parece. La gente dice, va, te vas a encerrar con cuatro chicas, hacer fotos en ropa interior y todo esto. No es fácil, ¿no? Sí, también, ¿eh? O sea, tiene su trabajo, ¿eh? Oye, qué trabajo más duro, ¿eh? Sí, mira, no es todo tan bonito, ¿eh? Ellas no son modelos, tienen que verse aquí en todo este montaje con toda esta gente, con cámaras, con luces, con todo esto. Y encima estar en ropa interior. Es una situación bastante incómoda. Y me gusta empezar por lo más fuerte primero, porque así después todo lo demás es más fácil. Pablo Costa es fotógrafo de bodas y sus instantáneas son siempre diferentes. Hoy asistimos a lo que llaman una boudoir experience, donde él pone el lugar, la ropa, el maquillaje. Ellas, la soltura. El boudoir es una sesión de dormitorio, como su nombre ya dice. Permite ser muy sexy, pero muy elegante al mismo tiempo. Muy bien, Estefanía, perfecto. Salí de Málaga ayer a las diez menos cuarto de la mañana en autobús y llegué aquí a las cuatro. ¿Ya has venido en autobús para hacerte estas fotos? Sí, y ahora a las seis me vuelvo a Málaga. Porque te casas y has decidido hacer un regalo muy especial a tu chico. Sí, muy, muy especial, que además le gustan mucho estas cosas muy sexys, así que creo que es un regalo que le va a encantar. ¿Tú eres organizadora de bodas? Sí, sí, organizo bodas y bueno, estoy aquí para probar un poco en primicia qué es esto de la sesión boudoir y podría ofrecérselo a nuestros clientes. ¿Me he desnudo? Para que ellas se desnuden también. Vanessa, Estefanía, hoy salen de aquí con sus fotos, pero cualquiera puede tener las suyas. Todo es tener 590 euros, posar con gracia y 30 fotos son tuyas para el recuerdo. ¿Vale? Cuesta, ¿eh? Te está costando la vida. Hombre, tiene lo suyo. Así está, ¿no? Como Escarlata o Jara. Estoy aquí sufriendo con este consejo. A ver, pero vamos a verte, vamos a verte. Aquí estoy, ya lista para la sesión. Y yo tenía muy claro que el día que me casara ya podía tener el vestido más barato del mundo para tener dinero para Arthboda. Es un regalo de bodas original y diferente. Vale, tenemos que intentar que sea como un sueño más erótico. Te has metido en situación en tiempo récord, ¿eh? No, 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 tampoco mucho. Bueno, hay que intentar un poco conectar con lo que quiere el fotógrafo, el equipo y, bueno, hacer valer lo que es el trabajo de las chicas que están atrás, maquillando, el corsé. O sea, tratar de que todo tenga como una misma línea, una misma historia y que valga al final. Pues Ánimo, cierra los ojos y sigue soñando. Los corsés, ligueros, un buen tacón y labios que echen fuego. Ya estamos listos para retroceder a finales de los años 20 para unas fotos sin fecha de caducidad. ¿De nuevo? Otra vez, por favor. Alguien.